... Bueno, sí, esta noche realizamos con los alumnos la tercera muestra institucional que vamos a hacer en la Casa de Bicentenario. Queremos invitar a toda la comunidad que se acerque a ver lo que hacemos, cómo trabajamos. La verdad que lo que vamos a hacer es mostrar todo lo que se fue trabajando el año pasado y todas las perspectivas de lo que hay para este año. Contanos un poquito, ¿qué cantidad de chicos asisten? Y obviamente, ¿qué tipos de talleres están recibiendo y obviamente están aprendiendo? Bueno, acá en el centro actualmente están asistiendo 13 alumnos, algunos de Cañada de Gómez y también vienen chicos que son de la ciudad de Armstrong. Acá en el centro hay tres áreas de capacitación. Hay carpintería básica en madera, cocina y repostería y producción de manufacturas en diferentes materiales. Bien. Bueno, estamos con los chicos. Cuéntenos un poco qué productos va a poder ver la gente esta noche y por supuesto que va a poder comprar. Bueno, yo soy Marta y pertenezco al taller de manufacturas. Nosotros vamos a disponer especialmente los portapañuelos, billeteras en cuero, portachalinas y diferentes objetos que hicimos durante todo el año. Bien. Por acá hay gente que también estuvo en otros talleres. Sí. Contame, ¿qué hicieron en el taller donde estabas vos? Yo soy de carpintería y me llamo Jorge. Bien, Jorge, contame. ¿Qué productos va a poder ver la gente esta noche? Los baoles que hicimos, banqueta y las cintas infantiles. Muy bien. También hay gente que tuvo en la tación de cocina. Sí. Sí. Bueno, nosotros somos de cocina. Bien. Mi nombre es Katia. Bien. Y nosotros hacemos pizza. Pizza de casera, fideo, alfajora de maicera, pasta de frola. Bien. Buenísimo. Así que todos estos productos la gente va a tener la posibilidad de adquirirlos. Sí. La idea de este año, nosotros como los capacitamos en oficios, la idea es que puedan aprender a generar microemprendimientos. Entonces, bueno, este año vamos a estar trabajando en eso, en orientarlos a que puedan crear microemprendimientos en el hogar. Entonces, bueno, esto va a ser como un primer acercamiento a cómo es el manejo. Entonces, bueno, vamos a alargar ciertos productos a la venta que durante todo este año ellos van a ir elaborando y se pueden hacer pedidos y adquirirlos. Bien. Le recordamos a la gente, ¿el lugar de la cita y el horario? Va a ser de 20 a 22 horas en la Casa del Bicentenario. Bueno. Obviamente, esperamos a todos a que nos acompañen. ¡Suscríbete al canal!